Les dije que este programa no solo contenía el tema de la gente que llega a la administración pública a acogerse como botín, a repartirse entre ellos y los suyos los bienes públicos, sino que también incluía un componente de qué es lo que vale el voto de la gente pobre. ¿Qué vale el voto de la gente pobre para los políticos dominicanos? Cuando ellos quieren ser favorecidos con el voto, andan dando abrazos y besos, cuando salen de ahí tienen que hasta fumigarse, pero hay cuando llegan al poder. No se acuerdan de esa gente, no les hacen caso, no los escuchan, no los consideran interlocutores. Entonces hay una situación que voy a plantearles aquí. De un granjero y una granja, una granja que es quizás de la más grande productora de huevos en la provincia de Espaillat, en Moca. Creo que tengo por ahí el video. Esa granja, eso es Endi Agroindustrial. Es una granja que muchos de los capitaleños, y no solamente los capitaleños, sino casi todos los dominicanos que consumen huevos, alguna vez han tenido en sus manos un cartón o un envase de huevos de Endi Agroindustrial, porque son de los principales productores de pollo de este país. Ahora, ¿qué ocurre con esa gente, con esa empresa, que está en la ceiba del municipio de San Víctor, en la provincia de Espaillat, cerca de Moca? Ahora, sencillamente que ese señor, el dueño, el pueblo entero de ahí es enemigo de él, porque ese señor produce millones y millones y millones, pero a él no les importa que cada vez que llueve, y aparte del mal olor permanente de su granja, que no deja vivir a nadie, pero el agua barre, todos los excrementos de la gallina, y todo el que vive ahí tiene que chuparse eso. Entonces, llovió mucho ayer en la provincia de Espaillat, y particularmente en el municipio, y ocasionó que la escorrentía de agua cogiera toda esa mezcla de materia fecal de gallina y se la entrara en las casas a todas esas personas por ahí, huérfanas, porque esas personas por ahí han ido a medio ambiente decenas de veces a plantear eso, pero eso no importa, porque ya esa gente votó, esa gente no vale hasta que vuelvan las elecciones. Voy a ponerles sin cortes para que ustedes vean la situación que está viviendo la gente de La Ceiba en la provincia de Espaillat, en el municipio de San Víctor, y le voy a poner al dueño de la granja para que ustedes vean el príncipe lo que dice. ¿Qué solución buscamos ahora mismo, como está el tiempo? ¿Vamos a dialogar cuando el clima nos permita? ¿Cómo podemos dialogar ahora? ¿Pero dialogar qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿La situación que usted plantea que va a hacer? ¿Qué usted plantea que se va a hacer? ¿Uca solución? ¿Uca solución? ¿Pare la lluvia? Si usted dio, párela. No, no es la lluvia. No, 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 le estoy diciendo. El problema no es la lluvia. Este es un momento. El problema no es la lluvia, porque si la lluvia coge sin mierda. Nosotros venimos a generar empleo aquí, y también con la comunidad, buscar la mejor solución. Sí, estamos muy agradecidos. Entonces, pues, no, por qué solución tú vas a buscar ahora, mojando, ustedes lo que pueden coger, un COVID ahí. Así es. Un COVID es lo que pueden coger ahí. ¿Un COVID podemos coger nosotros con la mierda? ¿Qué usted tira? Y luego dialogamos cuando el tiempo nos permita. Plantea, plantea. Ahora no hay solución. Ahora no hay solución. No, la solución hay que tener que... Bueno, ahora mismo no hay. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos hay que limpiar, por lo menos las casas que están inundadas de mierda. Y tiene bastante empleados que vaya a una comisión a hacer todo eso. De aquí no nos movamos hoy. Podría en cuarto, coño, y no puede hacer una planta de tratamiento. ¿Qué es lo que usted se cree? Que somos perros, ¿cuál de usted? Mire, ustedes tienen gobierno para eso. ¿Y usted? ¿Por esa mierda? Usted tiene gobierno para eso. ¿Usted cree que cuando vienen todas las inundaciones a este país, es nada más aquí en el país? ¿Qué es el excremento que arrastra a la lluvia, a la casa? Es orgánico total. ¿Orgánico? Claro. ¿Vamos a los huevos que tú te comes? Vamos a la casa, vamos a la casa, don, venga. Venga, vamos a la casa para que dialoguemos. El país está lleno de usano, ¿ahí? Tantea la solución, venga. Cuando el agua corre limpia, cuando el agua corre limpia, no hay problema. ¿Qué es el excremento? ¿Qué es el excremento? ¿Qué es el excremento, gusano, gallina muerta, cucaracha? Vamos a recoger todo el mundo. ¿Pero que yo no puedo recoger? ¿Por qué no están compadas? Ahí vayan a poquito, usted de aquí va a ayudar. Ajá. ¿Para comerse la mierda? Bueno, por ahí. ¿Quién fue acá tiró? ¿Y usted no dice que le buscó a comer? Espérate, que yo le pago un cubo de mierda para que usted se la coma ahora. Bueno, pues, carita, fuese, le tengo mala noticia. Mira, ¿cómo está eso de tapado? Eso es mierda de la Andy. El mono trató de taparlo ayer. ¿Para qué está lloviendo el de ayer? Y no pudo. Mami y el mono duraron tres horas tratando de tapar eso y no pudieron. Y vea su casa como estaba inundada de mierda. Mira. Todo eso, mire, mierda de la Andy. Con un bajo, mira, que tiene esa agua. Vea. Entonces, tiene que, ah, porque llama a Renato para que traigan trabajadores para que le limpien eso. Porque a ver si fue donde estaba esa samba. Porque te le digo que el mono duró una hora ya y no pudo destaparla. La cintena de aquí, llena de agua de mierda. Por la llave, mierda es lo que se bota. Uno no se puede ni bañar ni nada con agua. Porque es llena de mierda. Fíjense, te cayó algo en el encache ahí. No sé lo que fue, pero lo que fue ya está perdido. Mira, Edu, mira. Mira, esa es la carretera, ve. Esa es un mal olor increíble. Mira. Esa es la mierda de la granja de la Andy que viene por ahí. En la comunidad entera, mira. Esto es de la parte, de la otra curva del lado de abajo de mi casa. Mira. Mira. Esos son los residuos que, perdón, ya corrió. Pero ve por aquí cómo va, ve. ¿Ves? Mira. Mira. Se echa, mira. Esa es la mierda de la granja de Andy que viene por ahí. Todo eso es un pozo lleno de agua, de agua sucia, mira. Mira. Mira eso. Mira eso. Por ahí venía ahorita, ahora viene por aquí. Chequea. Y es malo lo que, mira. Ya pasamos por el frente de la casa mía. Estamos en la curva donde los papás de la esposa mía. Mira eso. O sea, la gente está trabajando hoy, salió temprano. Yo mismo salí y vi esa agua y yo, no, eso debe ser de algún, de esas hojas, tú sabes, de matas. Que, que hay hojas que, pero, nos dimos cuenta que era de la Andy y el mal olor. No me entiendes. Mira. Mira, mira. Esa es la otra orilla, pues, donde iba ahorita. Mingo, ¿qué tú crees de esto, Mingo? Esto es un desastre totalmente. ¿Eh? ¿Qué tú crees? Esto es un desastre totalmente. No es fácil. Sí. No, ahorita, ahorita vienen los muchachos para acá. Mira esto. Y esto es una comunidad, sabe, que está en el olvido, porque el síndico es San Vito y es de la reina. Dice, uno le dice que pertenece a una parte y el otro dice que pertenece a otra. Mira, por lo menos si se le hace un desagüe, pero no para que corra mierda, sino que corra el agua. Tú sabes. No tienen que meter la mano a eso. Mira, mira. 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 ¿Eh? Chiquea. Mira cómo va eso. Eso es la gallinaza que ellos tiran entre esa llave, esa loma, botando el desperdicio de la gallina. O sea, viene siendo la mierda y la situación. Y ellos la tiran ahí y entonces sale a la calle. Mira, mira. Mira eso. Mira para allá. Mira. Mira. ¿Eh? ¿Qué tú crees? Mira aquí. Mira aquí. Se queda aquí. Y me voy a devolver de aquí, pero ve toda la calle así, ve. Allá cruza. Voy a llegar hasta el cruce. Hasta el crucecito aquí. Me cruza para que tú veas. ¿A dónde coge ahora? Mira. Es un mapa lo que está hecho. Mira. Mira aquí. Aquí corre aquí. Y corre aquí también. Ahí es un cruce que hace aquí. Mira eso. Mira. Mira eso. Ahí tiene las dos partes. Aquí. Venga. Qué bien. Así queda. Y sigue para aquel lado. Mira. Ya lo devolví. Ya tú sabes. Eso es increíble. Ese señor que ustedes vieron y que yo, ahí está la captura, que lo vieron en su vehículo, él dice dialogar que ustedes tienen un gobierno, es decir, él entiende que él pone su granja ahí multimillonaria y él puede tirarle la materia fecal de sus gallinas a todo el que viva ahí y él no tiene nada que discutir con los vecinos, con la gente que vive ahí, porque él no vive ahí. Él no se chupa el bajo que tiene eso, esa granja, ni se chupa tampoco que el agua llena de pupú de pollo, de gallina, se le entre en su casa, porque, repito, él no vive ahí. Él se llama Abelino Zarante y su granja se llama, digo, es Endi Agroindustrial y los huevos, los huevos que ellos venden tienen los cartones Endi Agroindustrial, huevos Endi. Mientras aparece algún funcionario de medio ambiente o del ayuntamiento de la zona que haga algo por esa gente que vive ahí, yo le sugiero al pueblo dominicano que no compre esos huevos, que cuando llegue al supermercado y vea Endi Agroindustrial en los cartones de huevos, que no los compre ni regalados, digo, que no los quiera ni regalados, porque una gente así que desconsidera y aplasta a la gente que vive en el entorno de una empresa suya, de esa forma, yo creo que no merece que el pueblo le compre sus huevos. Y ya que no tenemos autoridad que sea capaz de decirle, mire, señor, usted tiene que hacer una planta de tratamiento, porque aquí hay gente también que no es solamente usted. Entonces, mientras eso no pasa, si la gente deja de comprar los huevos de él, yo creo que se lo merece. Así que, quien les habla a ustedes, no brega mucho con eso, con fijarse de los huevos, pero cada vez que vaya al supermercado a comprar huevos, los voy a buscar y si en el cartón tiene algo que diga Endi, le digo, no, eso no, eso no lo quiero ni dado, como dice el pueblo dominicano. Vamos a una pausa y no se muevan, que el escándalo de esto viene ahora. ¡Gracias!